¡Roso cerrado! Selimar demanda a sus padres Felipe y Rosa y les exige que se divorcien de inmediato. Esta chica de 17 años fue diagnosticada con cáncer de ovario hace aproximadamente un año. Esto ha causado problemas económicos muy severos en su hogar. Y el papá descubrió que la mamá de alguna manera devengaba una gran cantidad de dinero aunque eran pocas horas de trabajo las que hacía. Hasta que descubrió, porque ella le contó, que ella está cuidando cultivos de marihuana. ¿Tú te sospechabas algo de esto? No, doctora. ¿Qué piensas ahora que escuchaste esto? Estoy muy decepcionada. Aunque yo sé que ella lo hizo por mi bien, pero no. Son correctas tus... Es correcta tu hija. O sea, tiene valores. Ustedes le han sembrado valores a la niña. ¿La otra niña vino? ¿Tu hermanita vino? ¿Ustedes me permiten conocerla? Sí, sí. ¿Ella se llama Ariana? Sí, Ariana. Roberto, dile a Ariana que venga. Dile, por favor, a la doctora Emadeline Hernández que pase, por favor. Y al doctor... Al doctor Irizarry. Hola, Ariana. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo bien. A ver, dime, ¿te atormentan las peleas a ti también? Sí, señora. Este, me siento muy triste y preocupada porque mi hermana, pues, tiene su condición y sin embargo, yo sé que ella se merece paz y tranquilidad y más de todo felicidad porque como muy bien ella dijo, ella no sabe si llega a los 40 años. Y pues, ahora mismo mis padres no le están brindando felicidad para nada. Claro. Pero los pobres ellos tienen su dilema también. ¿Cuánto crees que sería la solución? A ver si me ayudas a mí. Pues, de verdad me duele mucho el hecho de que se tengan que divorciar, pero... En el fondo ustedes no quisieran que se divorciaran su padre. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 15 años. 15 años. ¿Llevan tiempo? O sea que en el fondo ustedes no quisieran. No. Pero las peleas son muy fuertes. Y yo necesito tranquilidad. Doctor Irizarry, hábleme un poco del cáncer ovario en una niña de 17 años. El cáncer de ovario es una, en el caso de verdad, es una enfermedad bastante maligna. Que normalmente se puede encontrar en personas de mayores edades. Cuando se encuentran en personas jóvenes tiene bastante mortalidad, ¿verdad? Y aún con el máximo tratamiento, como todavía no se conoce tanto del cáncer de ovario como de otros tipos de cánceres, el prognóstico de vida, o sea la probabilidad de vida a largo plazo, es bastante pobre. Pero siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y hoy en día se están haciendo muchos nuevos descubrimientos. Así que no podemos nunca darnos por vencidos por nada. ¿Es justo el pedido de ellos para estas chicas? Psicológicamente para ellas la calma es más importante que la unión de sus padres. Una pregunta un poco difícil. Yo lo sé. Es que ella necesita la tranquilidad. Ella necesita vivir una vida lo menos estresante posible para su prognóstico. Pero también a la misma vez vemos una familia que se quieren. Los conflictos vienen por... Son genuinos. Totalmente. Son reales. Totalmente. Lo que sucede aquí es que la práctica que ella está utilizando para poder conseguir los medios, para pagar los biles médicos, puede conllevar a otros problemas más grandes. El remedio puede ser peor que la situación. Exactamente. Exactamente. El cáncer no solo afecta al paciente, sino a la familia. Claro. Pero doctora, yo debo decir una cosa. Si yo tengo un hijo que está enfermo, con una enfermedad así, y yo no tengo la plata, yo creo que yo haría muchas cosas. Lo entiendo, doctora. Por una hija. Totalmente. Por una hija de 17 años. Mira, doctora, me quito la vida mía y se la doy a ella. Es una situación muy difícil, dolorosa para todo el mundo. La entiendo perfectamente. Pero creo que hay otras opciones. Dile a detective Peñate que pase un momento. Pero, ¿qué hago? Qué bochudo. Difícil situación para todos los que estamos aquí. Claro que sí, doctora. Y antes que todo, quisiera decirle que yo soy padre también, y no me imagino estar en la posición que están ellos. Esto debe ser horrible. Usted se queda sin dinero. Y usted tiene uno de sus dos hijitos enfermos. Seriamente enfermos. Claro. Y alguien le ofrece cuidar un cultivo de cannabis. Ok. De cannabis. Pero le me... Por 20 mil dólares. Bueno, como padre, imagínese, hiciera cualquier cosa que tenía que hacer por mis hijos. Ahora, pero que estos cultivos también son asaltados, y muchas veces van y matan a las personas. Yo comprendo. Se está arriesgando perder la vida y la libertad. Está arriesgándose. Está arriesgándose. Y ahora mucho más que vine. Pero no lo... Ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? No. Yo me arriesgo todo lo que sea por ella. Yo entiendo, pero ya no te vas a arriesgar más hasta que no hagas realmente más falta. Es que esa es mi duda, doctora. No, no, no. O sea, de que lo ofrezca lo mismo. Escucha, deja tu duda. Ok. Porque te voy a decir algo. Ustedes dos tienen que empezar a tener sus peleas en silencio. O en otro sitio. Porque eso es parte de ser padres de dos muchachitas que necesitan calma y paz en el hogar. Si tú crees que el dinero que tú estás trayendo es más importante que el ambiente que ella tiene en su casa, estás equivocada. Mejor no te ganes un peso más. Y denle un hogar calmado a esta niña. ¿Me estás entendiendo lo que te dije? Sí, doctora. Yo también haría lo que fuera. Pero lo que más le hace falta a ella es calma. ¿Ustedes creen que ustedes van a poder hacer esto? Sí. ¿Mantenerse tranquilos para ellas? Sí. Por nuestra familia, sí. Mija, yo te voy a dar mi celular. Yo quiero que tú me llames. Yo quiero saber de ustedes. Yo quiero hablar contigo, que me digas, mis padres están bien, están tranquilos. Están pasando momentos difíciles, pero en casa hay paz. Yo voy a ser como la guardiana de ustedes, porque yo quiero. Pues yo quiero. ¿Me dejan? Gracias, sí. Sí. Te niego la demanda, porque ellos se han comprometido a darle la paz que ustedes necesitan. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias a ti por ser tan valiente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hacemos un receso y regresamos con más de cambio.